Luego de que lanzáramos el día lunes nuestra petición, el Ministro de Agricultura fue entrevistado respecto de la pedida concreta de un Plan Nacional de Emergencia de Distribución de Agua, especialmente para las personas que no están pudiendo contar con agua de manera frecuente para lavarse las manos y enfrentar protegidos la crisis urgente, la peor crisis sanitaria del siglo, que es el contagio por coronavirus. Veamos qué es lo que dijo el Ministro. Por lo que estamos viviendo hoy, al cual no somos ajenos y nadie, el coronavirus, el COVID-19 en nuestro país, durante la jornada de ayer en la tarde, la organización Greenpeace sacó un informe en el cual dice y alega que 350.000 chilenos no tienen agua suficiente para poder lavarse las manos. Lo que dicen es que el suministro en zonas rurales y alejadas, tal vez, de las metrópolis, cuentan con un suministro pero que tiene constantes cortes de agua, lo que lleva a que la crisis actual sea aún mayor para ellos y el riesgo de que se puedan contagiar es mayor. ¿Qué se está haciendo en función de poder ayudar a esas comunidades? Bueno, la verdad, Carolina, es que Chile es uno de los países que tiene una mayor cobertura de agua potable. En las ciudades, en los sectores urbanos, tenemos una cobertura de un 99, algo por ciento. En los sectores rurales concentrados, tenemos una cobertura de agua potable de un 98, algo por ciento. Pero les cortan el agua. Tenemos el problema, tenemos el problema en los sectores rurales desconceptados. Sí, pero les cortan el agua. Es decir, tienen cañería, pero no tienen agua. ¿Qué significa eso? Que por cada kilómetro lineal tenemos menos de seis arranques de agua. Y ahí tenemos efectivamente, yo diría que un número mayor al que dice Greenpeace. Ahí tenemos 400.000 familias sin agua potable. O sea, es mayor el problema. Y eso representa más o menos 1.100.000 personas que en Chile estamos abasteciendo con camiones aljibes. ¿Cuál es nuestro gran desafío como país? Poder abastecer de agua potable a esa cantidad enorme de gente que hoy día no tiene agua potable. ¿Cuándo nos están pidiendo que nos lavemos las manos más de 15 veces al día? Y nosotros estamos repartiendo ahí 50 litros por persona, lo que es insuficiente. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo tan grande para los próximos cinco años de poder ponerle agua potable a esas 400.000 familias que hoy día... ¿Pero escucharon lo mismo? Es decir, la respuesta es, no tienen agua potable y vamos a hacer un esfuerzo en cinco años más. Pero no están entendiendo nada. Es decir, lo que dice es, tenemos razón, es mucha más gente, no tienen agua y nuestra respuesta va a llegar cinco años después. Pero no están entendiendo nada. Lo que le estamos demandando es que tengamos una respuesta ahora. Ahora, no puede ser que dejemos esto para unos años más. Tiene que ser ahora la respuesta. Ahora necesitamos que haya agua potable disponible, sanitizada, para que la gente pueda protegerse del contagio. Siguiendo la recomendación más básica, que es lavarse las manos. Por favor, súmense a nuestra campaña. Firmen la petición. Sueltaelagua.cl y hagan suya esta campaña. Suban videos. Etiqueten a los ministros. Etiqueten al presidente Sebastián Piñera, al ministro Blumen, al ministro Mañalich, que están encargados de la emergencia y de garantizar la calidad de las aguas. Exijamos que no haya ningún chileno privado de la condición más básica para protegerse. Poder higienizarse, poder lavarse las manos. Por favor, es ahora, presidente. No en cinco años más. Es ahora.